¡Es tan hermoso! ¡Oh, gracias! Eres la criatura más increíblemente bella que jamás he visto. No soy una criatura, soy Mabka, el alma del bosque. ¿Por qué has traspasado? La extraña dama me ofreció una gran recompensa por encontrar una ojo especial. En el bosque, detrás de las montañas oscuras. Ven, acércate. ¿Encontraron el árbol? ¿Y dónde está ese perdedor? ¿Puedes tocar tu música para mí? ¿Te has dado cuenta cuán ilegal es esto? Este humano es igual a los demás. Y él te presionará. Increíble. Lucas estaba en la fuente de la vida. Solo hay una forma de detener este mal. ¡Atajar primero! Dos mundos. Ve y nunca recrece. Un corazón. Me gusta como no importa dónde vienes. Respondad, Mabka. Una canción. Pero has cometido el mismo error que yo. Una elección. Los zumbarios y el bosque por tu año. Fuego y odio sin fin. Espíritu del bosque.